...que los festejos exaltaron de esta manera a un contrarrevolucionario. Y dice a la letra el texto de Moctezuma Barragán. Dentro del desfile del 15 de septiembre de Chapultepec al Zócalo, con motivo del Bicentenario, se dio gran realce a una figura de 20 metros de altura llamada Coloso, que representa al contrarrevolucionario y traidor Benjamín Argumedo, quien apoyó el levantamiento reaccionario de Pascual Orozco contra Madero, reconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y combatió a los revolucionarios. Argumedo fue feroz enemigo de Pancho Villa en Durango y Coahuila, fue derrotado por Francisco Murguía y murió fusilado por los carrancistas como traidor que era. Y hoy, en 2010, se busca rescatarlo, entre comillas, del basurero de la historia. De esta manera, a la par que desprestigian y banalizan a los verdaderos héroes, tratan de enaltecer a los traidores como fue Argumedo. Esto es solo un botón de muestra del contenido de las celebraciones en las que el gobierno actual ha derrochado casi 3 mil millones. Un personaje medio perdido en la historia, pero no se seleccionó por su participación en la revolución, sino más bien por su aspecto físico. Un hombre muy fuerte, con un carácter, con unos bigotes así, súper revolucionarios.